Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo agregar tu firma electrónica a un correo o club configura y agrega fácil antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo a pesar de que siguen apareciendo muchas redes sociales destinadas a la mensajería instantánea los correos electrónicos siguen siendo uno de los principales medios de comunicación en especial a nivel corporativo por la misma razón tener una firma electrónica ayuda a crear una mejor impresión y crear confianza y credibilidad a tu cuenta si la usas para fines profesionales o club te permite crear varios tipos de firma según te convenga ya sean firmas textuales imágenes una carta de presentación o la firma manuscrita original y puedes configurarla para que se agregue automáticamente en los correos salientes firmar uno a uno o que se añada a algún grupo de contactos en outclub en las versiones de 2007 a 2010 debes iniciar sesión y abrir un nuevo mensaje ve a la pestaña mensaje luego a incluir y escoge la opción de firma seguida de firmas en la pestaña de firma de correo electrónico escoge nueva y escribe un nombre para tu firma y presiona aceptar ahora selecciona el cuadro de editar firma y escribe el texto que agregarás selecciona el texto y aprovecha los botones de estilo y formato para hacer tu firma más creativa agrégale otros elementos si quieres haciendo clic en la ubicación donde quieres colocarlos y sigue los pasos que te presentan ahora sólo presiona aceptar para finalizar en versiones más recientes igualmente vas a ir a abrir un nuevo mensaje en el menú selecciona mensajes luego firmas y firmas escoge seleccionar firmas para editar luego te vas a nuevo seguido de nueva firma en el cuadro de diálogo deberás colocarle un nombre a tu firma ve a editar firma y personalízala con los recursos disponibles en elegir firma predeterminada agrega la configuración que prefieras y finaliza presionando en aceptar para personalizar tu firma puedes usar varias opciones desde la web ve a la configuración y selecciona en ver todas las configuraciones selecciona correo y luego redactar y responder personaliza tu firma con la fuente el color alineación y tamaño que desees ahora finaliza escogiendo dónde la incluirás esta configuración es la misma para la versión 3.6.5 de escritorio en el móvil ve a configuración y el correo haz clic en firma aquí sólo puedes cambiar el nombre de la firma pues no tienes las demás opciones de personalización y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego